... nuestras actividades aquí. Ya sé que no es muy buen momento, lleváis una semana ya aquí acampados con vuestros cascos puestos, os estáis quedando ya un poquito sordos, estáis cansados, los premios los van a entregar enseguida. Y bueno, pero a pesar de todo, pues para nosotros es una ocasión única para hacernos, darnos a conocer y que podáis saber las actividades que hacemos nosotros en el CEDIN. ¿Vale? Quiero, bueno, os cuento un poco, nosotros venimos de la universidad, de un centro de investigación que tiene la Universidad Politécnica de Madrid. Y estamos aquí porque creemos que hay otra manera de hacer la universidad y que otro tipo de universidad es posible. Entonces, creemos que hay mucho talento dentro de nuestra universidad que por alguna razón se termina yendo fuera. Y quería, pues, poneros aquí algunos ejemplos de gente que ha salido de la UPM y me imagino que de otras universidades, pues va a pasar algo parecido. Quizás aquí hay gente más popular y más conocida. Tenemos a Pedro Duque, es compañero nuestro, es un ingeniero aeronáutico que sabéis que es el primer astronauta que ha volado. Tenemos a la gente de Next Limit que ha hecho un software que se llama Maxwell Render para hacer renderizado, que ha tenido el primer Oscar técnico de la academia porque se ha utilizado para hacer la simulación de la lava del Señor de los Anillos. Es decir, hay gente francamente buena y por alguna razón, pues son gente que está en el anonimato, no es muy conocida. Tenemos aquí otros casos más de éxito, como la empresa Teldat, que como yo les llamo, digo, vosotros sois como el Zara, pero del mundo TIC, ¿no? Pues hacen equipos que pueden competir con los equipos de Cisco y son de producción española. Entonces, yo creo que también tienen mucho mérito. O la gente de Vxtream, ¿no? Este también es un exalumno de la Universidad Politécnica que se llama David Delval, que desarrolló un software para hacer streaming de vídeo por internet. Lo vio Bill Gates, dice, joe, Asun, y me encuentro con 24 años vendiéndole a Bill Gates mi idea por 20 millones de dólares. Ya soy millonario para toda la vida y ya me puedo retirar y dedicarme a hacer otras cosas, ¿no? Bien. ¿Cuál es el modelo que utilizamos nosotros para trabajar en la universidad? Pues mirad, nosotros somos, digamos, el generador de las ideas. La gente que trabaja en un centro de investigación como el nuestro, pues genera ideas, son el motor de la innovación, somos competitivos en la I más D, pero sencillamente porque hay muy poca industria en España que se dedica a hacer I más D, ¿no? Y en el fondo somos una cantera de talentos. Cantera de talentos que va a terminar trabajando en empresas que son las que conocen el mercado, las que ofrecen un empleo de valor y, por otro lado, empresas que nos hacen falta a nosotros porque conocen los servicios y los productos que van a ser un negocio en el futuro. Entonces, nosotros tenemos una vocación muy, digamos, aplicada. No nos dedicamos a investigar en cosas que no sabemos muy bien para qué van a valer, sino que realmente queremos ayudar a que haya una industria nacional aquí en España que sea competitiva en alguno de los ámbitos. Que aparte de vender tortillas de patatas y tener muchos bancos, pues que podamos hacer cosas chulas y que tengamos productos propios, ¿no? Aquí es muy importante el apoyo de la administración pública, ¿vale? Porque financia estas ideas y estos proyectos en sus fases iniciales de riesgo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que toda esta parte de la cantera de talentos y del motor de la innovación y de generadores de ideas, es muy importante que las comunidades participéis en esta actividad, ¿no? Porque, bueno, yo es la primera vez que vengo a una Campus Party, estoy realmente impresionada, pienso repetir, sois estupendos, esto que estáis haciendo aquí es maravilloso y me encuentro con un montón de gente que yo me la llevaría toda a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, es importante que encontremos una manera de trabajar entre las universidades y estos grupos para poder ayudar a mejorar, digamos, la productividad o la innovación en la industria española. Nosotros trabajamos en cuatro campos y aquí os vamos a presentar uno de ellos. Nosotros trabajamos en eficiencia energética, que no os voy a, bueno, quizá luego os cuente un poquito, en óptica avanzada, en realidad virtual y en seguridad y biometría. Entonces, lo que os vamos a presentar hoy es alguna de las actividades que estamos haciendo en realidad aumentada, ¿vale? La realidad aumentada es una tecnología que combina imagen real con imagen digital, que superpone sobre la imagen real y esto lo que hace es enriquecer, digamos, pues, el producto audiovisual final. Yo, cuando la gente me pregunta, ¿qué puedo estudiar yo? ¿A qué me puedo dedicar que en el futuro vaya a ser importante o me vaya a ir bien? Pues, pienso que uno de los campos que más van a progresar en los próximos años es el campo de la comunicación audiovisual. Porque hay tantas técnicas y tantas tecnologías y el 3D y todas estas cosas que esto va a suponer una revolución grande en el campo de la comunicación audiovisual. Bien, nosotros nos dedicamos a hacer aplicaciones de realidad aumentada para distintos ámbitos, ¿no? Como vais a ver ahora, pues, hay temas de publicidad, o sea, aplicamos la realidad aumentada a publicidad, aplicamos también a medicina, a apoyo a tareas complejas, a aplicaciones industriales, a formación. Por ejemplo, pues, vais a ver ahora alguna aplicación que va a presentar Fran y un problema que tenemos ahora en la época actual. Hay muchas cosas que se están llevando a fabricar a China. Entonces, ahora resulta que hay que explicarle al chino cómo se monta un motor de un avión, ¿vale? Y ahora comunícate con el chino y explícale que la pieza se coge así, se gira y se mete no sé cómo. Bueno, pues, utilizando estas técnicas audiovisuales es mucho más sencillo que esa gente se forme y aprenda a hacer las cosas, pues, de la manera correcta. Entonces, si os parece, voy a dar paso a Francisco Luque, que es el que lleva todos los temas de realidad aumentada en el CEDINT. Él os va a explicar un poquito cómo funciona la realidad aumentada, va a hacer unas demos y ya luego, por último, vuelvo yo y os termino de contar otras cosas que hacemos y os lanzo unas propuestas. Bueno, pues, como decía Asun, una de las líneas que tenemos en el centro es la realidad aumentada. Este sería un esquema básico de lo que haces con una aplicación de realidad aumentada. Lo primero que haces al arrancar una aplicación es coger el stream de vídeo, coger los parámetros con los que está configurado la cámara y también tu esquema de patrones, los que quieres identificar, ¿vale? Ese stream de vídeo lo puedes pillar de cualquier fuente, ya sea una webcam o una cámara más profesional o incluso a través de una cámara que vaya integrada en unas gafas, unas gafas que pueden ser de visión directa o de visión indirecta. La idea de la visión directa es que tú directamente ves lo que hay en la realidad a través de unos displays que son transparentes y sobre su display añades la información. Y si son de visión indirecta, tú lo que tienes es una visión opaca y todo lo que ves te lo muestra la cámara que lleva en las gafas directamente. Una vez que tienes tu streaming de vídeo, lo que haces es trabajar con la imagen para que sea una imagen binaria, pasarla en blanco y negro y lo que buscas es detectar tus marcadores, los marcadores que te dicen la información que quieres añadir. Esos marcadores los hay de distintos tipos. Bien pueden ser individuales, como enseñar los que se ven a la derecha. Pueden ser conjuntos de ellos, si quieres implementar distintas funciones, tapando un marcador y que ocurra cualquier cosa, o que se vean todos, o tapar dos. O puede ser directamente sobre fotos reales, sobre imágenes. Depende de la forma del algoritmo que hayas usado para detectarlo. Una vez que ya has detectado tu marcador, lo que tienes que hacer es calcular la posición y la rotación que tiene ese marcador donde está colocado en tu imagen real. Eso es importante porque también te da juego el hecho de que tú puedas darle la vuelta a los marcadores, girarlos y que se realicen también algún tipo de acción, o que los puedas ocultar y la imagen siga viéndose, o que se equipe, hay muchas posibilidades. Una vez que lo has identificado, como marcador, lo que es el cuadrado negro, en este caso, en el esquema, nos fijamos en la imagen interior. Tenía esta transparencia, que según la posición que tienes del marcador, te dice la acción que va a realizar. Eso hay algoritmos que lo calculan. Una vez que tienes ya el marcador y su posición y orientación, reconoces cuál es el símbolo que hay dentro y buscas la asociación que tienes en tu tabla del símbolo con el objeto que quieres introducir. Y finalmente lo que hace es que os muestras lo que hace es fusionar todo, fusionar tu información digital con tu mundo real y en el vídeo se vería el resultado final que quieres. Mostrar la información, pues igualmente puede ser a través de unas gafas, puede ser en un display, a través del móvil. Para el móvil hay muchas aplicaciones que están saliendo, como Laya, por ejemplo. Bueno, Laya lleva ya tiempo. Bueno, quién sabe si en un futuro también tendremos lentillas inteligentes que te puedan mostrar la información extra sobre la información real que tú recibes. Quizá una de las primeras aplicaciones que había sobre la realidad aumentada fue la RToolkit. Desde 1999 tiene ya sus añitos y lo desarrolló el Hirokaku Kato. Y hoy en día se sigue manteniendo en la Universidad de Washington. Eso es importante porque la mayoría de los software que hay ahora mismo que hacen realidad aumentada, en cierto modo se basan, han cambiado algoritmos, han mejorado cosas, pero se basan en RToolkit. Además surgieron muchos plugins también, como el RToolkit Plus, que usaba otro tipo de algoritmos de detección, el Nair Toolkit, que soporta máquinas virtuales, y después para móviles está el Adnar, que es para Android, y del OpenMark, que es para Symbian, y otra serie de plugins también. Bueno, esto es un poco una recopilación del software que puedes usar hoy en día. La mayoría parten de RToolkit y después cada uno tiene sus características, según también lo que quieras hacer. Hay gente que le interesa que, aunque el marcador no esté totalmente visible, sigas manteniendo tu objeto virtual o lo que querías mostrar. Hay algunos que pretenden eliminar todo lo que es programación, que quieras una interfaz más o menos amigable. También añadir distintos tipos de objetos. Inicialmente RToolkit solo cogía OpenGL y URML, no, .vj y URML, y después según han ido saliendo programas nuevos, han ido añadiendo nuevos objetos, nuevos formatos que podían soportar. Como curiosidad, por si alguno queréis cacharrear y tal, está el Artmedia. El Artmedia es un plugin de SketchUp, de tal forma que tú te puedes descargar los modelos de SketchUp. Te imprimes el marcador que ellos te han dado y directamente enseñándoselo a la cámara, te pone el modelo que te has descargado o que tú te has creado en SketchUp, te lo pones sobre el marcador y puedes jugar con él. Bueno, es gratuita, tiene una versión libre, gratis, que puedes enseñarlo durante 30 segundos y estás jugando con él. Por curiosidad, como... Vale, y ahora lo que voy a hacer es, bueno, poneros algunos ejemplos de cosillas que se pueden hacer con AR. Bueno, la lista que hemos puesto antes, aplicaciones de AR, pues, hay muchas, según, bueno, que se te ocurra, tampoco ya es algo que lleva mucho tiempo, en lo que se lleva mucho tiempo trabajando. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de publicidad, ¿vale? Para hacer cosas que puedan resultar más o menos atractivas. En este caso, nosotros hemos traído un logo de Antena 3, con el que hemos hecho algún trabajito, ¿no? Aquí mejor. Vale, ups. Algo no lo quiere ver, bueno. Vende siempre es una buena opción. Vale, los objetos, tú cuando haces el modelado del objeto, lo puedes animar, puedes hacerle miles de opciones, y esas opciones, la mayoría después las puedes exportar para las aplicaciones que usan AR. Vale, en este caso, a lo mejor, no resulta muy atractivo, no resulta gracioso de dar al vender, pero dice, vale, ¿para qué me sirve la AR? Bueno, pues, en temas de publicidad, después, seguro que habéis visto muchos ejemplos, con el tema de que a lo mejor vas por la calle, te cruzas por delante de un escaparate, una tienda, una óptica, tal, y hay promoción de Ray-Bow. Te pone ahí delante y te hace un reconocimiento. En ese caso, ya sin marcadores siquiera, te reconoce la cara, los ojos, y lo que hace es que puedes ir pasando el distinto muestrario de las gafas que hay de esa temporada, y tal, y ver cómo te sientan, más o menos, a lo mejor con algún pequeño error de ajuste y tal, o pasas por alguna tienda, por alguna rojería, te dejan un marcador, tú se lo vas enseñando a la cámara y puedes ir pasando los distintos modelos de relojes que tienen. Vale, sería un ejemplo de publicidad. Después, el tema industria, lo que comentaba Asunción antes un poco, el tema de formación, sobre todo, el, bueno, si yo llevo mi coche al mecánico, tal, y, bueno, es un modelo que no conoce, bueno, cómo puede saber lo que le pasa al coche o las piezas que tiene que cambiar, o tal, o tal, pues a lo mejor a través de unas gafas, directamente identifica las partes del coche, del motor, cuando abre el capó, y la aplicación le va diciendo, ahora tienes que desenroscar tal tornillo, los quita, tienes que sacar tal pieza, tienes que desconectar no sé qué, ahora tienes que pinchar no sé cuánto. En ese caso, por ejemplo, ¿Vale? Nosotros podríamos tener un motor ¿Sí? Podríamos tener un motor y según la posición del, según la posición y la orientación del marcador ¿Vale? Pues podríamos ir descomponiéndolo en las distintas partes que tiene. ¿Para mí? Que saco la micrófono. ¿Vale? Pues para un curso sería útil, decirme, pues no, no te voy a desmontar el motor aquí delante y tal, que sería un engorro, pero, mira, sí lo voy a despiezar para que veas cada parte y el problema que puedes tener, pues puede estar aquí, en esta. ¿Vale? Otro ejemplito. Sobre todo ahora en crisis y tal, que lo de los pisos está complicado. Sería en el tema de arquitectura, ¿no? El poder visualizar tus modelos en 3D y saber cómo, tener una idea de cómo de cómo va a quedar tu edificio al final, ¿no? Este es el centro donde nosotros Este es el centro donde nosotros trabajamos. Ya veis un modelo, un levantamiento 3D que hicimos del centro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una idea es que dices, bueno, vale, muy bien, pues me puedo dar un paseo, puedo ver cómo es, si tiene algún interés. También poco a poco, pues, bueno, podría ir viendo las distintas plantas, Elegir despachos. Vale, ir trabajando. Los estudios de arquitectura, estas son cosas que le llaman bastante la atención, porque es como un extra. Bueno, normalmente los arquitectos tienen su, en cartón pluma, pues hacen sus modelos, sus maquetas y tal, y después la gente va y las ve. Es un engorro. Bueno, pues, generalmente desde el CAD ya es un trabajo que te puedes ahorrar, porque simplemente haciendo una exportación puedes hacer un levantamiento, puedes hacer el levantamiento 3D, asociarlo a un marcador, y bueno, pues puedes ver el resultado que tiene. Esto es Windows. Después también es, bueno, ya hemos hablado de publicidad. Vale, pero otro ejemplo también bastante bueno sería el, yo voy a una tienda, no sé exactamente lo que quiero, o a lo mejor lo que me pega muy bien con mi ropa, pero no tienen el bolso que yo quiero, pero sí que, bueno, me puedo hacer un ejemplito aquí, y decir, bueno, así es como quedaría, ¿no? ¿Me conjunta? ¿No me conjunta? Voy a ir dando la vuelta. Y otro ejemplo muy parecido a este. Y otro ejemplito muy parecido a este sería el, bueno, pues yo tengo mi, yo tengo un marcador, genérico. Vale, en este caso también aquí tengo otros marcadores, pero bueno, directamente podría ser la misma etiqueta que tenga la ropa, y decir, bueno, me interesa ver este modelo. Bueno, no me gusta mucho. Le enseño otra etiqueta y puedo ir cambiando, puedo implementar distintas acciones según, ir enseñando los distintos modelos que hay en un catálogo, y voy a ir mostrándolo. Bueno, son pequeñas aplicacioncitas que habría... os digo que es mucho más emocionante lo que está pasando ahí abajo, que es mucho que lo que estamos contando. Vale, también... Está todo grabado, chicas, no os preocupéis. También una idea que tuvimos, bueno, un proyectillo que nos propusieron, unos arqueólogos, fue el hecho de... No tiene sonido, ¿verdad? Perdona, no se oye. Bueno, algo de música también se le puede meter cuando reconoce algún marcador, ¿vale? Tendría que estar sonando una musiquilla, pero bueno, tampoco es importante. Pues el hecho de... Bueno, eran unos arqueólogos y decían, bueno, pues tal, pues sería interesante a lo mejor, pues hacer un recorrido virtual por una pirámide, ¿vale? Ahí vemos que... Bueno, en el proyector se ve poco, pero ahí está la... hay una entrada. Bueno, entonces podríamos quitar una de las secciones, una de las laterales de la pirámide, y ver el recorrido que hay... que hay interiormente, incluso, bueno, ¿por qué no podríamos quedarnos solo con ese recorrido? Bueno, ya no solo tener una pirámide, sino tener también la de al lado. Y ver las distintas formas de construcción que había, o tal. Se viene también interesante para el tema de museos, Tú vas a un museo con tu móvil, o si vas con el portátil, tal, pues enfocando cualquier cuadro, cualquier... o cualquier punto que haya de información, que tenga un marcador, y decir, bueno, pues tengo información extra de lo que había en este cuadro, de quién lo pintó, de en qué época, de... vale, y lo que he puesto hasta ahora, todos han sido marcadores, vale, pero también puedes hacer un reconocimiento de imagen. En este caso, bueno, para que los libros dicen, bueno, que si el papel, cada vez menos, tal, que si lo que tiramos más es por la información, por la información digital, bueno, pues quizás sería interesante, a los libros infantiles, por ejemplo, pues en el añadirle algo de información, ¿no? En este caso, pues si el dibujo para los niños, pues muestra un paisaje nevado y tal, con unos excursionistas, bueno, que a través de una... la webcam del portátil o del móvil, los enfocara, y le diera algún otro tipo de información, algún otro tipo de animación. O bueno, no solo quedarnos en los libros infantiles, sino en los libros de texto. Pero bueno, chavales, les resulta algo más interesante estudiarlo, pues los distintos estados del agua, cómo se producen las precipitaciones, sigue haciendo una pequeña animación, y dice, vale, el agua se evapora, porque se calienta, sube la atmósfera, ahí se enfría, se condensa, y cae la lluvia. ¿Vale? O una clase de geografía. Y con esto... Bueno, con esto... Sí. Hola, hola, hola. ¿Sí? No, ahora. Hola, gracias. Bueno, habéis visto un poco las distintas aplicaciones que podemos hacer de realidad aumentada, pues como complemento educativo para formación de... Bueno, pues en este caso elemental, pero bueno, puede ser también de grado medio, de grado superior. Tenemos también aplicaciones para apoyo a la medicina, y un montón de cosas que podemos hacer mezclando la realidad y la ficción. Os voy a comentar ligeramente los otros tres campos en los que trabajamos. En el CEDIN, uno está relacionado con la eficiencia energética, porque ya que estoy viendo que aquí hay tanto talento, a pesar de que estáis medio dormidos todos, pues creo que os puede interesar nuestra actividad no solo en el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada, sino también en otros, ¿no? Entonces, en temas de eficiencia energética y muy rápidamente diseñamos sistemas, el hardware y el software, para minimizar el consumo de servicios en los edificios, en los barrios y en las ciudades. Y por servicios entiendo la electricidad, el agua y el gas. Este es un problema con el que nos vamos a encontrar. Somos ya 7.000 millones de habitantes en el planeta. De los 7.700 millones, nos estamos jamando el 80% de los recursos, con lo cual, ahora vienen unos 2.500 que quieren comer pollo, tener coche, tener casa, tener play, tener, en fin, lo mismo que tenemos nosotros. Y estos señores, pues no da, no da para todos. Entonces, ingeniamos algo para hacer algo un poco más sostenible o vamos a tener un problema. Otra de las áreas que trabajamos es en óptica avanzada. Se diseñan sistemas de concentración para mejorar la eficiencia de los sistemas de generación fotovoltaica y sistemas de iluminación basados en LEDs. Y también tenemos un grupo de biometría y seguridad que hace, pues básicamente, algoritmos de seguridad y distintos métodos de autentificación de firmas. ¿Vale? Y quería comentaros específicamente el tema de la realidad virtual. Nosotros tenemos una infraestructura de realidad virtual ahí en el centro que ahora vais a ver en fotos muy importante. Consiste en una cueva de cinco caras que tiene proyección estereoscópica en las cinco caras y en la cual contamos con un entorno de inmersión total. ¿Qué tipo de aplicaciones desarrollamos ahí? Bueno, pues hacemos la aplicación anterior, por ejemplo, pues era un videojuego que hemos hecho para hacer, para que cualquier persona pueda operar los sistemas de gestión energéticos de un edificio sin tenerse que leer un manual y saber cómo tiene que configurar las distintas cacharritos que tiene en su casa. Entonces, esto es como un videojuego que tú vas por el edificio y vas corriendo y vas activando y desactivando luces, aire acondicionado, lamas, persianas, etc. Este otro que veis aquí es un proyecto que hemos hecho con la Universidad Complutense de Madrid. Es un proyecto que consiste en escanear una serie de restos óseos que ellos tienen de cráneos, nos traían las cajas de cráneos allá al laboratorio, los escaneábamos con un escáner 3D y les hemos hecho una aplicación que crece encima del cráneo la piel, el tejido, la piel, la grasa, el músculo y que además es interactiva de manera que un forense que esté haciendo una reconstrucción pueda retocar y decir, pues este estaba más gordito, estaba más flaquito, tenía las cejas no sé cómo y el pelo no sé qué. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son ejemplos de colaboración entre las cosas que hacemos en el CEDIN y las cosas de otras especialidades que se pueden aprovechar de este conocimiento. Bueno, esto es una impresora 3D que tenemos allí con la cual podemos imprimir pues los cráneos en este caso escaneados o bueno, otro tipo de piezas, esto ya es un poco más digamos humorístico. Se pueden hacer cosas que no se pueden hacer ni por moldeo ni por tallado con la impresora 3D y bueno, este es otro proyecto que estamos haciendo para Amper donde quieren que hagamos un sistema de vigilancia de puertos de corto alcance, o sea, cuando ya los barcos entran en el puerto, cuando un barco entra en un puerto ya no funciona ningún sistema de identificación habitual, no funciona el radar, no funciona ninguno de los sistemas de identificación porque hay tanta gente, tantas cositas por el puerto que las señales rebotan y ya no sabes si eso te viene de un barco o del tío que ha pasado con la tabla de windsurf o de la patera o del narcotraficante. ¿Vale? Entonces hay que hacer un sistema óptico que sea capaz de posicionar todos los objetos que se encuentran en la bahía. Bien, es un proyecto muy divertido porque hay que simular los barcos, hay que simular el agua y bueno, hay que hacer una serie de rendes para tener todos los sistemas en el mundo virtual. Todo esto son simulaciones y bueno, pues podéis identificar cada uno de los barcos en tiempo real según va entrando al puerto, con su matrícula, con su bandera, etcétera. ¿Vale? Bueno, y esta es la cueva, ¿vale? Esta es la cueva que os quería mostrar y que me voy a extender un poquito más en presentaros, ¿vale? Como veis, es una habitación de unos, pues, tres metros por tres metros por tres metros, vamos a poner, ¿vale? Un cubo, te metes ahí con esas zapatillas y con tus gafas. Este es un proyector, los proyectores son, hacen el estéreo activo, ya sabéis que para ver en 3D, pues tenéis que, bueno, se proyecta en la pantalla las dos imágenes, la que ve el ojo derecho y la que ve el ojo izquierdo y luego con unas gafas ya sea polarizadas o ya sea activas, pues tú ya, la gafa te filtra la imagen que va al ojo derecho, pues va al ojo derecho y la que va al ojo izquierdo, pues al otro ojo y entonces ya ves en 3D. Bueno, pues este hace el estéreo no con dos proyectores, no para cada ojo, sino con uno. Es un proyector que va proyectando las dos imágenes, con lo cual la gafa tuya tiene que ir conmutando para que tú veas las imágenes de manera sincronizada con la proyección. Bien, tiene 5 caras y tiene, bueno, esto es un ejemplo de una cueva que está hecha en esta, o sea, una cueva de verdad hecha en nuestra cueva espacio inmersivo, ¿vale? Y un poco aquí tenéis todo el mecanismo. Lleva un proyector en el suelo, que es ese que está ahí abajo, tú te vas a meter ahí dentro, un proyector en cada una de las caras y otro en el techo que va contra un espejo. Lleva un rack de Workstation, cada una de ellas controla la imagen de vídeo que va a uno de los cañones, lleva una más para sincronizar el vídeo en todas las caras porque, claro, la imagen tiene que tener continuidad. Son muchas aristas y tú no puedes tener, sabes, las imágenes a distinta altura, entonces ya no tendrías continuidad de vídeo en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, ¿qué ofrecemos y qué necesitamos y por qué estamos aquí presentando todo esto? Bueno, somos un centro de investigación relativamente joven, tenemos un montón de equipamiento, tenemos un montón de gente trabajando allí y unas infraestructuras estupendas. Ahora, la pregunta que hacemos a los campuseros o nuestro reto a los campuseros es que si tenéis interés en trabajar, si en algo os ha enamorado esta presentación y tenéis interés en trabajar en temas de realidad aumentada o realidad virtual en el centro, en el CEDIN, ¿vale? Porque nosotros estamos buscando personas que estén interesadas en colaborar en los proyectos que hacemos nosotros. Aquí hay que hacer muchísimo trabajo porque cualquier proyecto de visualización 3D lleva un montón de trabajo, de texturas que hay que dar a los elementos, de programación de motores gráficos para poder mover los avatares dentro del edificio, de hacerlo lo más interactivo posible y realmente es un campo tan, tan, tan nuevo que no está terminado, o sea, que hace falta gente, ¿no? Y como aquí, pues yo veo que sois muchos los que estáis, pues yo que sé, metidos en este mundo, ¿no? De la programación, pues estoy segura de que podríamos encontrar un área de interés conjunta. ¿Qué nos apetece especialmente o qué necesitamos especialmente? Pues necesitamos desarrollar motores gráficos de código abierto para que cuando tú le vendes a alguien, pues una aplicación 3D, no se tenga que gastar un pastón en la licencia del motor que tiene que comprar para que aquello corra y necesitamos gente que esté puesta en juegos, en videojuegos para intentar hacer videojuegos 3D en cinco caras, en espacios totalmente inmersivos y meterte ya totalmente dentro del juego. Entonces, espero que os haya interesado la propuesta. Esos son los sitios de contacto donde tenéis que escribir si queréis más información. Hay una URL con la web del centro y si queréis hacerme alguna pregunta a mí o a Fran, pues estamos a vuestra entre la disposición y muchísimas gracias por aguantarnos a estas horas que ya sé que estáis agotaditos. ¿Ni una pregunta? Sí. Si no, luego cuando bajemos también como ya es... Nos vamos ya, ¿no? Pues nada, chicos, que ganéis muchos premios y que os vaya muy bien, ha sido un placer y me ha gustado mucho esto de la Campus, así que gracias a todos. Aplausos. Aplausos.